Bueno, dos años llevaba con mi primera cafetera CECOTEC y estaba tan contento con ella, de hecho aún sigue funcionando y la va a tener un compañero de trabajo, me he decidido a comprar otra superior que me parece una cafetera super top por todo lo que nos ofrece a los amantes del café. Así que no os lo perdáis porque a continuación os la enseño con detalle. Vamos con el vídeo. Bien, se trata de la cafetera super automática CREMAET SPIN. SPIN viene un poco por el diseño que tiene esta cafetera que os voy a enseñar a continuación. Bien, la cafetera se ve con una construcción extraordinaria, un poquito, vamos, nada que ver con los modelos inferiores más económicos. Aquí se nota una cafetera pues robusta con unos materiales y un diseño bastante bueno. En la parte superior tenemos el depósito para meter los granos de café importantes. Siempre lo recuerdo, en ese tipo de cafeteras solamente podemos utilizar café de tueste natural, nada de torrefacto ni nada por el estilo que puede llevar resto de azúcar y jorobar un poquito los molinillos. Pero también en esta cafetera, cosa que no tenía la que yo tenía anteriormente, tiene también un pequeño depósito para café molido. Esto viene bien para los que quieren tomar descafeinado en casa, pues ahí podemos echar el café descafeinado molido y vamos a poder también hacer café descafeinado sin necesidad de estar vaciando el depósito de grano de café normal. En la parte inferior tenemos la bandeja extraíble para poder colocar los vasos, para poder hacer limpieza. Esto se extrae hacia afuera y se puede desmontar completamente. Vamos a tener depósito de agua sobrante de las limpiezas, vamos a tener el depósito de los pozos del café. Todo eso lo podemos limpiar individualmente, por lo cual en este aspecto también está muy bien. Luego vamos a tener la parte por donde nos sale el café. En este caso, debajo tiene como tres orificios para que no se mezcle lo que podemos hacer con la cafetera. Dos de ellos van a ser para el café y el tercero va a ser para la leche y para el agua caliente. De esta manera, si queremos leche sola, nunca se nos va a mezclar con el café y después de hacer la leche, pues siempre se autolimpia, por lo cual si luego queremos agua, tampoco va a tener leche por medio. Esta parte es móvil, se puede subir hacia arriba y hacia abajo y también se desmonta entera, cosa que no ocurría en los anteriores. Tiene una tapa, la quitamos y luego vamos a poder quitar el grupo que tiene para poder lavarlo también individualmente. Y luego otra cosa que tiene esta cafetera es la jarra o el depósito para la leche. Un depósito que es de cristal. Se puede lavar también en el lavavajillas o en el grifo de agua porque es cristal y luego también podemos quitar la tapa y luego tiene un tubo metálico que es el que va a conectar la cafetera con el depósito de leche. El depósito de leche es de cristal, queda herméticamente cerrado y vemos que se va conectado por un lado aquí y por el otro va ahí. Esto se puede desmontar, se puede lavar, se puede meter en el lavavajillas perfectamente porque es cristal. Y lo bueno que tiene es que esto lo quitas, cierras con la tapita y lo podemos meter en el frigorífico para mantener ahí la leche que nos haya sobrado. Así que en este aspecto está bastante bien porque podemos volver a utilizar la leche que nos ha sobrado sin tener que tirarla o no darle uso porque la podemos guardar aquí perfectamente. Y de esta manera vamos a poder hacer cafés con leche de forma totalmente automática. Y luego en la parte frontal superior tenemos lo que es la pantalla. La pantalla que por esto viene el nombre de spin que es como rueda. Entonces aquí vamos a poder ver una pantalla táctil y también a la vez vamos a poder girarla de manera manual con una ruedecita que tiene. Esta pantalla se autoapaga, en fin, tiene un montón de configuraciones que ahora mismo a continuación os voy a enseñar. Bien, aquí tenemos lo que es la pantalla principal una vez que la hemos encendido. Aquí tenemos una ruleta que es bien táctil o también podemos girar aquí. Si no queremos tocar la pantalla pues da igual. Aquí vamos a poder elegir entre todos los tipos de café que nos va a preparar la cafetera. Está el café con leche, tenemos el espresso, tenemos el americano, tenemos también por si queremos solo espuma de leche, un cappuccino, café molido que se refiere al depósito del café molido que echemos. En este caso pues si queremos deja afinado molido pues lo podemos echar ahí. Y luego también agua caliente para infusiones o cosas de esas. Y luego aquí tenemos... Uy, que me he pasado de... Ah, bueno, esto es con el dedo. Tenemos aquí los ajustes donde vamos a poder cambiar todo, ¿vale? El mantenimiento, la configuración de bebidas es para crear nuestro perfil de usuarios. Le damos al ok, tenemos hasta 6 usuarios y dentro de cada usuario vamos a poder modificar todos los valores de cada una de las bebidas para que se quede guardado. Luego tendríamos la configuración de mantenimientos, el idioma para el autoapagado, tenemos el índice de molienda y luego el modo eco que tenemos dos modos ecos, ¿vale? Uno que va a ser el modo eco 1 que va a atenuar la pantalla después de una hora de uso y el modo eco 2 que la va a apagar, va a apagar la cafetera después de una hora y media sin uso, ¿vale? Estos son modos ecos por si no queremos apagarla de atrás. Y luego tenemos la iluminación para el brillo de la pantalla de como lo queremos de iluminación. Y luego en otras configuraciones es para ver un detalle del uso que le hemos dado a la cafetera. Así que como veis está bastante bien. Bien, vamos, te os voy a explicar qué ocurre cuando encendemos la cafetera por primera vez, por primera vez o la primera vez del día, etc. Pues va a hacer un ciclo de autolimpieza dividido en 3 o 4 partes que aquí os enseño. Va a limpiar un poquito de rápido, luego el depósito o la salida de la leche, también el del café y nos va a dejar la cafetera totalmente lista para empezar. Eso tarda alrededor de un minutito, así que si tenéis mucha prisa pues ya sabéis que tenéis que darle antes a esto. Para los que luego se quejan, porque siempre se me veo comentarios en ese tipo de cafeteras de que gasta mucha agua, esta cafetera gasta mucha agua. Bien, todas las superautomáticas, el 95%, gastan agua al encender y al apagar. Y esto es muy importante, tened en cuenta que va a gastar en torno a unos 150 mililitros entre que enciende y apaga. No es una cantidad muy grande de agua por mucho que mucha gente quiera exagerar, ¿no? Tener en cuenta que es preferible que haga esto todos los días de forma automática a no tenerlo que hacerlo manualmente que mucha gente lo haría una vez a la semana. Y esto conllevaría una seria avería en esa cafetera porque luego cambiar lo que es el sistema de filtrado o el molinillo, etcétera, esto vale un pastón. Y esta cafetera es cara como para, por culpa de unos mililitros de agua, que al cabo de un año gastaremos, no sé, 10 litros de agua, no sé lo que tomaréis. Esto es muy poca cantidad en comparación a lo que nos podemos ahorrar, tenerlo en cuenta. Bien, en la pantalla como he visto tenemos varios tipos de café y todos los que he ido probando, que he probado ya todo lo que hace, porque llevo ya casi dos semanas con la cafetera, lo hace de una manera espectacular. Lo bueno es que luego cada cosa podemos personalizarla a nuestro gusto porque tiene seis perfiles de usuario. Si somos más personas, pues nos aguantamos, pero vamos, pocas familias va a haber de más de seis perfiles. Y la verdad es que lo hace genial porque puedes configurar absolutamente todo. A continuación os enseño todo lo que podemos configurar en cada café, además de lo que ya viene predefinido de fábrica por sí. Bien, para poder usar la cafetera pues elegimos el café que queramos en ese caso y una vez que le damos, por ejemplo, café con leche, pulsamos en el medio y nos va a preguntar también el índice que tenemos, lo que queremos de cada cosa. El molido del café, el café, cuánta cantidad, cuánta cantidad de espuma de leche y la preimpulsión. Estos valores nos explican en el manual de instrucciones para qué sirve cada cosa. O sea, mayor índice de molido, más café nos da. Luego estos son los mililitros de café que queremos, la espuma de leche, pues es por segundos. Yo en 30 segundos me llena un vaso de café con leche, ¿vale? Con esta configuración. Luego tenemos la preinfusión, que también es el tiempo que va a estar sacando los aromas de nuestro café. Así que, como veis, todo esto lo podemos cambiar, pero ya una vez que lo tenemos en el usuario uno metido, pues ya nos sale automáticamente predefinido. Bien, yo por la mañana suelo tomar siempre un café con leche y es lo que hago. Y aquí, mientras hablo, os voy a mostrar cómo lo hace, ¿no? Primero echa el café a la cantidad que nosotros hemos ya preestablecido. Yo tengo mis valores preestablecidos y la verdad es que echa el café, se calienta, luego va echando la crema de leche, la espuma y va haciendo un café que no tiene nada que envidiar al que te tomas en una cafetería. En serio, el sabor y la textura es prácticamente la misma. Si lo pusieron a un ojo cerrado sería difícil. Es importante también usar un buen café para esto. En cuanto al café expreso, que es el que solemos tomar aquí en España normalmente, también lo hace genial. Hace una crema, una espuma de café muy top. Aquí os lo estoy enseñando también para que veáis cómo va generando esa cremita abajo, que para mí es un espectáculo cuando lo ves y ves que empieza a subir y a bajar y etc. Y se va moviendo esa crema y un sabor y una textura impresionantes. Como digo, esto, como cada uno tenemos un gusto, podemos personalizar todo de una manera totalmente espectacular. Cada valor. O sea, al final vamos a tener el café tal y como nosotros queremos. Como he enseñado antes también, pues ponemos también el agua caliente para hacer infusiones o incluso te pillas un yate cómodo, estos que hay que echar agua hirviendo, pues no hace falta que hiervas el agua. Lo he hecho directamente de la cafetera porque sale ya en plena ebullición. Entonces la verdad es que genial esto, el couscous, cosas de estas, además de infusiones. Viene muy bien para todo eso, lo del agua caliente. Otra cosa que tengo que destacar de esta cafetera, y he notado un cambio asombroso con respecto a las dos anteriores que he probado, la mía que he tenido durante estos dos años y la que tiene mi primo, es el ruido que hace, es muy inferior a las otras. No sé si es porque al ser más grande el grupo viene más protegido o lo que sea. El caso es que hace muchísimo menos ruido. No exagero si digo que hace la mitad de ruido. Y esto es muy importante cuando nos levantamos a las 4 y 5 de la mañana o a las 5 como yo y queremos hacer un café y no queremos que se despierte toda la familia. La verdad es que en ese caso también muy top. Bien, y diréis, bueno Álvaro, ¿y cómo sé que la cafetera no tiene agua? ¿Cómo cada cuánto tiempo hay que hacer la limpieza de los depósitos? Todo eso te lo va a decir la pantalla táctil. Va a salir todo. O sea, además tiene una cosa que me gusta que es si nosotros queremos sacar la bandeja de postos del café por lo que sea, sin que haya salido el aviso de que esté llena, siempre nos va a preguntar, o sea, va a salir la pantalla que la hemos sacado y luego nos va a preguntar si la hemos vaciado o no. A veces la sacamos para limpiar o lo que sea, no la hemos vaciado. De esta manera pone el contador a cero de nuevo. Con el agua pasa exactamente igual. Si nos quedamos sin agua, nos va a decir en la pantalla también que nos hemos quedado sin agua. Cuando hacemos café con leche, nos va a decir en la pantalla también si queremos hacer la limpieza del conducto de la leche, ¿sabes? Para que no se nos olvide. En fin, la verdad es que en ese aspecto, todo lo que es el respeto al mantenimiento, está muy, muy bien cuidado para que no se nos olvide nunca y nuestra cafetera esté siempre en óptimas condiciones. Así que bueno, ¿qué he de decir? Abajo en la descripción, como siempre, os dejo el link de compra que ahora con el Black Friday está rebajada porque esta cafetera salió a un precio de 699 euros. Es muy top. Valen eso las que tienen pantallita y diferentes cafés. Y ahora mismo la podemos encontrar a 499 euros, lo cual me parece un precio súper, súper bueno. Aunque a algunos les pueda parecer caro, es una cafetera que está casi a mitad de precio que la competencia del mismo estilo. Así que eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego, amigos.